Ya he encendido el motor, hicimos el acelerador Los dos, esto es algo que nos confiere a los dos Y aunque soy tan listo, ya podrás afectar ahora a mi voz Y desde volar Fue la primera y la última vez Lo he hecho antes y lo haría otra vez Y este es el momento, y esta es la ciudad Siempre hay un mejor lugar, en donde estar Y este es el momento, y esta es la ciudad Siempre hay un mejor lugar, en donde estar Y este es el momento, y este es el momento Y este es el momento De los androides ninja del espacio ¿Qué te pasa, Kunashki? ¿Una pesadilla? ¿Qué te pasa, reacciona? ¡Hijo de puta, reacciona! Tch, no, de hecho era la historia de mi cruel abandono Pero con un poco más de... IMAGINACIÓN Eh, ok ¿Pero por qué no dejamos las puñaladas un rato y... Seguimos con tu entrenamiento? ¿Qué? ¿Tan pinche temprano? ¿Qué? ¿Tan pinche temprano? Eh, jejeje Bien... Ahora... ¡Auch! 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 ¡Qué chingados te pasa! ¡Estás enfermo! ¡Pinche ruco enfermo! Ah, ah, ah Perdón Pensé que reaccionarías mejor al factor sorpresa sorpresa Bueno, tal vez hubiera reaccionado al factor sorpresa ¡Pero sorpresa sorpresa! ¡No mames! ¿Qué te pasa? Ah, está bien Ahora tenemos que curar esas heridas Ah, sí, ¿cómo? ¿Con hongos mágicos? Hmm, no Oh, espera Sí, con hongos mágicos Wow, wow, wow Tranquilo, plomero italiano interdimensional No me vengas con mamadas de hongos que te dan vida Y hongos que te hacen grandote, wey, no mames Pues no sé de dónde sacas tantas pendejadas, pero no Solo sanan tus heridas Pero solo hay una persona cercana Que tiene de esos hongos Ajá, y esa persona es... Ah, sí, sí A esta persona la osan llamar... Drog Esponja Ajá, bien, dime dónde está... ¡Me estoy hemorragiando! Pues... He oído que... Piven una piña debajo del mar... Absorbe... Ok, piña debajo del mar, ahora vengo ¡Oh, no, espera! Ese pinche drop no te hará los hongos así de fácil Para que te los dé, tendrás que llevarle un churro de mota Bien, dame uno Shhh, lo siento, se me acabaron Tienes que ir con el gran tirador Oh, pero para que él te dé droga Tendrás que llevarle la tanga de la diosa del lago Titipopo Oh, pero para que ella te dé su tanga Tendrás que llevarle mierda de toro duranguense Oh, pero para agarrar la mierda... ¿Otra pala? Bien, aquí tienes, gracias, vuelva pronto ¡Aaah, odio su demoniaco baile! Hmm... No, este es el lago Titipopo No, este es el Titicaca Aquí solo puedes arrojar Caca Por allá está el Titipopo Ahí es donde arrojas Popó Ah, pero si Caca y Popó... Son... Lo... Ok... Hmm... ¡Ya! ¡Felicorio! 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 Ok, mucha excitación por hoy, dame la mota ¡Felicorio! ¡Felicorio! Ah, ahora te entiendo, Link. Bueno, vale. What the fuck? Pero bueno, ya por fin los pinches son... hongos. Pogonyuto es un anime creado por CXH... ¿Qué pedo? ¿Cómo se dice esta mierda? Paréntesis, solo quita las X y así es como se dice, fin del paréntesis. Ah, lo debiste haber parénteseado antes, imbécil. Ah, ok, entonces Pogonyuto es un anime creado por CXH y cada capítulo es escrito y animado por él y no por algún otro usuario de YouTube. ¡Narufer! Sí, díganle, no la narufería. Ah, piratería. Solo consuman el Pogonyuto de CXHXA, CXH, CXH o como quieran llamarlo. Eh, ¿con quién hablas? Ah, sí, lo salgo. Ah, sí, lo salgo. Ah, sí, lo salgo.